No se preocupe Mr. Hagg, en este país nadie controla nada. Más que a su interlocutor, el conductor del camión de ocho ruedas se lo decía a él mismo. Mr. Hagg estaba inmutable, se nota que tenía bastante experiencia. Al caer la tarde se vislumbraba una noche profundamente oscura. La luz natural dio lugar a una resplandecencia artificial sobre la ruta que se fue agigantando hasta convertirse en puesto de seguridad fronterizo. Un policía de Santiago del Estero hace una seña de saludo. Otros dos a 15 metros ni eso, pero dejan pasar. El conductor respira. El cuarto policía más adelantado en el medio del camino es el que quedará grabado en la retina. Levanta la mano derecha en señal de stop y comienza la requisa de documentación y carga. Cuando los uniformados miran el contenido no lo podían creer. Era inclasificable, ya que nunca habían visto que un camión transportara eso. Era un objeto de casi dos metros de alto y tres de largo. Muy irregular y de un color rojo óxido amarronado. La anómala carga provoca la retención de objeto y detención de personas. En enero de 1990, el contrabandista estadounidense Robert Haag quería robar el segundo meteorito más grande del mundo, llamado el Chaco, de cerca de 40 toneladas. El más grande se llama el Jove y se encuentra en Namibia y tiene 66 toneladas. Pero definamos meteorito. Son fragmentos de cuerpos del espacio exterior que impactan sobre la Tierra con una enorme velocidad. La densidad de la atmósfera terrestre comparada con el espacio exterior hace que se vayan desintegrando a medida que se acercan a la superficie de la Tierra, levantando una gran temperatura por la fricción. Numerosos meteoritos impactan sobre la atmósfera terrestre cada día. La diferencia con los asteroides es que estos últimos son de más tamaño y orbitan en torno al Sol. Un meteorito puede tratarse de un fragmento de un asteroide o cometa que no se desintegra del todo e impacta en la Tierra. En tanto que un meteoroide es una roca espacial que es más grande que el polvo cósmico, pero más chico que un asteroide. En tanto que un meteoro es un rayo de luz que se ve cuando una roca espacial entra en la atmósfera terrestre y se quema. Conocemos que un meteorito puede impactar en algún sector del globo terráqueo, pero imagínense miles y miles impactando en pocos días en una pequeña parte de la Tierra. Bueno, ese es el caso del Campo del Cielo, ubicado entre las provincias de Chaco y Santiago del Estero, en Argentina. Una dispersión meteórica con un área de 70 kilómetros de largo por 15 de ancho en el cual cayeron hace más o menos 6.000 años miles y miles de meteoritos en pocos días. Un verdadero cataclismo cósmico. El terreno es llano, con una altura promedio de 100 metros sobre el nivel del mar y está en el ambiente denominado bosque chaqueño de clima subtropical y que alterna épocas de sequía y épocas de lluvia. Y la vegetación se caracteriza por un monte espeso con zonas de bosque de árboles de madera dura. El descubrimiento masivo de fragmentos meteóricos de esta zona, con las particularidades que tiene, fue relativamente reciente y data desde 1923. El tema es por qué de esta lluvia apocalíptica y se barajan diversas hipótesis. Una teoría supone que estos fragmentos extraterrestres son producto de un asteroide padre de 840 toneladas que explotó al entrar en la atmósfera terrestre. Los meteoritos se concentran en una extensión en dirección del impacto sudoeste-noreste a 40 grados. Algunos cráteres tienen un diámetro de 80 metros y 7 metros de profundidad. Consideremos el espeso bosque nativo de la región perteneciente al referido bosque chaqueño y se puede inferir que puede haber más cuerpos celestes. La industria turística de esta zona, producto de la presencia de estos cuerpos extraterrestres, redunda en beneficios económicos. A quienes les atraigan los fenómenos espaciales, les encantará visitar el Parque Científico y Educativo Campo del Cielo, en el cual se albergan la mayor cantidad de piezas desenterradas y ubicado a unos 12 kilómetros de la localidad de Gancedo. Este parque temático y museo a cielo abierto dispone también de un centro de interpretación donde se exhiben 300 muestras meteóricas. Se estima que solo se recuperaron entre el 30 y el 35% de los meteoritos impactados, en donde además del mencionado Chaco, se destaca el Gancedo, de casi 31 toneladas. El 93% de la composición de estos fragmentos es de hierro y hay 26 cráteres documentados. Aún hoy, personas inescrupulosas intentan extraer para lucro personal estos elementos que se encuentran diseminados en una amplia zona geográfica de 20.000 kilómetros cuadrados y difícil de controlar. Tienen un valor muy alto en sentido científico por contener sustancias minerales y rocosas que son aplicadas a tareas investigativas realizadas por la NASA. El científico estadounidense William Cassidy, enviado por este país, fue quien más investigó la zona. La ley argentina número 25.197 de protección de meteoritos establece que los mismos y demás cuerpos celestes que se encuentren o ingresen en el futuro al territorio argentino, su espacio aéreo y aguas jurisdiccionales, son bienes culturales. ¿A qué nos referimos con bienes culturales? Los mismos configuran bienes materiales o inmateriales con un alto valor cultural o científico original que reúnen un también muy alto valor estético, histórico e intelectual relevante, en este caso, producto de una manifestación científica. Aborígenes del lugar ya conocían de la presencia de masas de hierro en la zona. Algunos le rendían culto al mesón de hierro, creyendo que era un desprendimiento del sol. Otros relatos señalan que hubo un momento que literalmente cayó el sol sobre la tierra. En lengua vejos, que es una lengua mataco o haikurú, la palabra katag designa a los meteoros y cometas y está relacionada con la palabra katag, con dos T, que significa luciérnaga. Entonces fue cuando por todas partes corrieron inundaciones de fuego y llamas que todo lo abrazaron y consumieron, árboles, plantas, animales y hombres. Si había humanos en ese momento y lugar, realmente les habrá parecido el fin del mundo y quizás lo fue para ellos. Desde hace cientos de años, se está buscando un meteorito perdido de grandes proporciones, el cual, en algunos momentos de la historia, se ha encontrado y documentado en base a relatos de los lugareños. Se llama el Mesón de Hierro. La primera documentación data de 1576 y los conquistadores se han engañado creyendo que en la zona había yacimientos de metales y se calcula que tiene entre 23 y 41 toneladas. Te cuento una curiosidad. Dado que en Argentina, en cada lugar, se realiza una fiesta nacional en base a algún recurso o característica relevante de la zona, en Campo del Cielo se realiza la fiesta nacional del meteorito con la elección de su reina correspondiente. Vinieron de un rincón lejano del universo y se enterraron en la Tierra, aquí, en Campo del Cielo, un lugar único en el mundo que espera ser declarado patrimonio de la humanidad para su protección. ¡Gracias!